TIGREVICIÓN Por lo menos los que vimos, los que estábamos de afuera Aaron estaba calambrado, tenía que salir Creo que el segundo tiempo de Aaron es lo que uno quiere Había tenido una charla con él de que se tiene que convencer de la calidad futbolista que es Que tiene que pisar el área, que tiene que hacerse protagonista Y creo que el segundo tiempo se empieza a ver algo de lo que él puede dar Si él se convence es un gran futbolista Y la otra pregunta que me hiciste es que se dio un tema anímico Venían de varias derrotas o de varios partidos de no poder ganar Y obviamente eso anímicamente influye Me parece que va un poco por ahí Juan Manuel, felicitaciones por el triunfo, Omar Suárez para TIGRE de mi vida Un partido difícil, donde hubo varias situaciones de gol Se pudieron convertir dos para ganar el partido Un TIGRE que fue protagonista durante muchos laxos de campeonatos Salvo esta última etapa, decía Daniel Hoy se lo vio a los jugadores realmente entregando todo Para poder obtener este triunfo que se obtuvo Hay una dupla que realmente marcó la diferencia En este último tiempo en TIGRE Como son Facundo Colibio y Mateo Rete Y después del partido nos enteramos que Colibio dijo que este era el último partido Bueno, ¿qué nos podés decir? La responder de todo este análisis que te pido Sí, obviamente, son jugadores importantísimos para el club No sé bien la situación de Facundo Así que no puedo opinar sobre el tema Obviamente la pérdida de Facundo, si es que se da Va a ser muy dura para el equipo Obviamente, al igual que Mateo Son jugadores que le han dado muchas cosas al club Pero ahora no me pongo a pensar en eso Sino en disfrutar del triunfo y pensar en el martes Horacio Cubana de R770 Gol de vestuario Consultarte si quedaste conforme con la dupla central Menosi y Prediger Aunque Menosi un poquito más adelantado A veces desequilibra un poquito más Pero bueno, si quedaste conforme en esa parte Y principalmente, bueno, el funcionamiento de Molinas Con el tándem con Colirio y Amor Sí, sí, quedé conforme Obviamente, por ahí A los costados tenían jugadores más ofensivos Como en un inicio Facundo y Blas Después decidí que Aaron vaya a jugar más por banda Y que Facundo pueda jugar por dentro Porque por ahí con su velocidad podíamos generar cosas Pero bueno, tuvieron que batallar Y creo que hicieron un muy buen partido Los dos los conozco Y sé lo que pueden dar Y después buscamos meter un volante más Y pasar al 4-3-1-2 Para que el perro pueda tener dos jugadores al lado de él Y uno por delante Y bueno, después entró muy bien Agustín Cardoso Que es un jugador importante para el equipo Que siempre que entra nos da algo Hola, bueno, felicitarte por el triunfo La verdad que necesitábamos esto Y bueno, contento el hincha de Tire con el triunfo Y decirte que cambió la actitud del equipo La verdad que corrió en todo Lo que nosotros pedíamos Se está dando, ¿no? Y querés decirte, no sé cómo decirte Pero quisiéramos ver algún día Si se puede Si está en tus planes Agustín Cardoso con Prediger en la cancha juntos Sí, es algo que se puede dar Pero bueno, seguramente en algún partido se da De hecho, cuando ascendimos muchas veces Los segundos tiempos estaba Agustín por delante del perro Y nos daba siempre una bocanada de aire Agustín, como dije, es un jugador importante Y pueden convivir tranquilamente Hola Juan, acá en la segunda fila Pablo para Universo Tigre Preguntarte justamente por tu vuelta al club Por el lateral izquierdo Más que nada, Lautaro Montoya Si es un jugador que vos conocías Por tu paso en estudiantes de caseros Y por qué elegiste que juegue el día de hoy Y bueno, justamente el día martes Juega Tigre frente a San Pablo ¿Jugará él o estará preto, listo Justamente para jugar por la banda izquierda? No sé quién va a jugar el martes todavía A Lauti lo conozco de estudiantes Y lo conozco muy bien Y sé lo que puede dar Hoy en esa posición Es el único jugador disponible que tenemos La otra opción es jugar con un lateral izquierdo Derecho Cosa que la verdad es que mucho no me gusta Y creo que Lautaro Desde lo defensivo Hizo un muy buen partido Creo que tuvo alguna pérdida Pero bueno, nada Es un jugador que técnicamente es muy bueno Y que sé que nos puede dar cosas Y hay que confiar Hay que confiar en los futbolistas Seba Prieto no sé para cuánto tiene Pero no creo que esté para el partido de San Pablo ¿Qué tal? Juan Manuel acá Ramiro para Solo Tigre Hoy, bueno Se sacó una victoria Casi llegando al final del partido Pero vos en lo particular ¿Te vas conforme con el partido que hizo el equipo? ¿Se pudo plasmar lo que le transmitiste Previo al partido a los jugadores Dentro de la cancha en particular? Sí, esta victoria es de ellos O sea, la realidad es que nosotros llevamos pocos días entrenando Obviamente quisimos transmitir una idea Sobre todo que lo que yo les decía Que se vuelvan a conectar con lo que son ellos Los que fueron y lo que son Porque este equipo le dio muchas alegrías al club Y creo que era algo anímico No hay mucho secreto Creo que podemos jugar mucho mejor Pero me voy muy conforme Creo que generamos varias situaciones claras de gol Bale estuvo No muchas Y fueron algunas con remate de afuera El cabezazo de Godín Una pelota parada No tuvieron tantas situaciones de gol Y creo que nosotros fuimos los protagonistas Los que intentamos llevar el peso del partido Y la verdad que me voy muy conforme Gracias Juan Gracias a todos Vamos por finalizar la conferencia Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión